Esa tristeza que tienes viene de un rostro cansado viene de manos abiertas por manos que han escapado esa tristeza que cuelga donde termina tu pelo viene de un mar que ha secado mientras soñabas anhelos mientras soñabas anhelos Jesús, amas y piensas Jesús, amas y piensas piensas, amas y piensas Yo sé muy bien lo que tienes hay en tu vida un pasado polvo que el viento nos lleva son tus recuerdos malos son tus recuerdos malos piensas, amas y piensas 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 no sé muy bien lo que tienes hay en tu vida un pasado polvo que el viento nos lleva son tus recuerdos malos 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 Hagas y piensas, piensas.